Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En el que los niños y niñas volverán a ser hermanos En cierto camino solo existe la tristeza Y el llanto amado de la soledad completa Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el mismo sol En el que los niños y las niñas Volverán a ser hermanos En el que los niños y las niñas Si es que nos muestra la alegría en esta tierra Otra vez Cinco, seis, siete, ocho Buscala hermano más allá de las estrellas Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En el que los niños y las niñas Volverán a ser hermanos En el que los niños y las niñas Volverán a ser hermanos En el que los niños y las niñas Volverán a ser hermanos